Una costa blanca, una sierra ocre, y digo, mi pueblo no es un mendigo en su banco de oro, ni un paraíso perdido, mi pueblo, mi pueblo sufre y es gente divina en colores, mendigos y explotadores. María, así vamos a motivar a nuestros estudiantes, ahora ustedes solitos, dos, tres. Mi pueblo no es, mi pueblo no es un mapa de cuatro colores, quiero decir, una selva verde, una costa blanca, una sierra ocre, y digo, mi pueblo no es un mendigo en su banco de oro, ni un paraíso perdido, mi pueblo, mi pueblo sufre y es gente divina en colores, mendigos y explotadores. María, así vamos a motivar a nuestros estudiantes, ahora ustedes solitos, y otro poema que continúa ahí, para poder entrar e ir sintiendo a Vallejo dentro de nosotros en esta experiencia de apreciación artística y también académica. María, así vamos a motivar a nuestros estudiantes, ahora ustedes solitos, me ves haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costal, tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el Virgo Dán. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de boda, Dios mío, y esta noche es gorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de robar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. los narcos eternos, luz, luz, muro noroeste, de libro, de cuentos y novelas de César Valle, Pelumbra, el único compañero de celda que me queda ya ahora, se sienta llantando, ante el hueco de la ventana lateral de nuestro cadáverso, donde, lo mismo que en la ventanilla enrejada que hay en la mitad superior de la puerta de entrada, se refugia y florece la angustia anaranjada de la tarde. me vuelvo hacia él, ya, ya, está usted servido, me responde sonriente, al mirarle el perfil de toro destacado sobre la plegada hoja, lacre de la ventana abierta, tropiezo la mirada como una araña casi aérea, como trabajada en un mazo, que emerge en absoluta inmovilidad en la madera, a medio metro de altura del testus, del testus, del hombre. El poniente lanza un largo destello gallo sobre la tranquila tejedora, como enfocándola. Ella ha sentido sin duda el tibio aliento solar, estira alguna de sus extremidades con dormida perezosa lentitud y, luego, rompe a caminar a intermitentes pasos hacia abajo, hasta detenerse a nivel de la barba del individuo, de modo tal que, mientras este mastica, parece que se traga a la bestezuela. Por fin termina el llantar y, al propio tiempo, el animal franquea corriendo hacia los bosnes del mismo brazo de la puerta, en el preciso momento en que esta, en entornada de golpe por el, en que esta es entornada de golpe por el preso. Algo ha ocurrido, me acerco, vuelvo a abrir la puerta, examino en todo el largo de las bisagras y doyme con el cuerpo de la pobre vagabunda, grisado y convertido en dispersos filamentos. ¿Ha matado usted una araña? Dijole con aparente entusiasmo al lechón. Sí. Me pregunta con indiferencia. Está muy bien. Aquí hay un jardín zoológico terrible y se pone a pasear como si nada a lo largo de la celda, extrayéndose de entre los dientes, recibos de comida que escupen abundancia. La justicia. Vuelve esa idea a mi mente. Yo sé que este hombre acaba de victimar a un ser anónimo, pero existente, real. Es el caso del otro que, sin darse cuenta, puso al inocente camarada de presa del filo homicida. ¿No merecen pues ambos ser juzgados por estos hechos? ¿O no es del humano espíritu un semejante resorte de justicia? ¿Cuándo es entonces el hombre juez del hombre? El hombre que ignora qué temperatura, con qué suficiencia acaba un algo y empieza otro algo, que ignora qué, desde qué matiz el blanco ya es blanco y hasta dónde, que no sabe ni sabrá jamás qué hora empezamos a vivir, qué hora empezamos a morir, cuándo lloramos, cuándo reímos, cuándo el sonido limita de la forma en los labios que dicen yo no alcanzará, no puede alcanzar a saber hasta qué grado de verdad un hecho calificado de criminal es criminal. El hombre que ignora qué hora el uno acaba de ser uno y empieza a ser dos, que hasta dentro de la exactitud matemática carece de la inconquistable plenitud de la sabiduría, cómo podrá nunca alcanzar a fijar el sustantivo momento delincuente de un hecho, a través de una urdimbre de motivos de destino, dentro del gran engranaje de fuerzas que mueven a seres y cosas en frente de cosas y seres. La justicia no es función humana, no puede serlo. La justicia opera tácitamente, más adentro de todos los adentros, de los tribunales y de las prisiones. La justicia, oídlo bien, hombres de todas las latitudes, se ejerce subterránea armonía, se ejerce en subterránea armonía, al otro lado de los sentidos, de los columpios cerebrales y de los mercados. Abusad mejor el corazón, la justicia pasa por debajo de toda superficie y detrás de todas las espaldas. Prestad más sutiles oídos a su fatal redoble y percibiréis su platillo vavoroso y único que, a poderío de amor, se plasma en dos. Su platillo vago e incierto, como es incierto y vago el paso del delito mismo o de lo que se llama delito por los hombres. La justicia sólo así es infalible cuando uno ve a través de los tintóreos espejuelos de los jueces, cuando no está escrita en los códigos, cuando no amenester de cárceles ni guardias. La justicia, pues, no se ejerce, no puede ejercerse por los hombres ni a los ojos de los hombres. Nadie es delincuente nunca o todos somos delincuentes siempre. Es el cuento que pertenece a escala de muro noroeste. Y antes de iniciar, pues, la conferencia de fondo con nuestro querido amigo, doctor Antonio González Montes, y entonces vamos a pasar el segundo poema como parte de la motivación. Luego los invitamos a tomar agüita, a refrescarse un poquito y por prestar atención, pues, a esta conferencia didáctica que va a dar nuestro querido profesor. delincuente en mi casa donde nos hace su alfanteta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero, hijos... Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones despertinas Y espero que tú lo des conmigo Por la sala, el saguán, los corredores Después te ocultas tú y yo lo doy contigo Me acuerdo que nos hacíamos llorar hermano en aquel juego Miguel Tú te escondiste en la noche de agosto a Danorear Pero en vez de ocultarte bien, tú estabas triste Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas Será aburrido de no encontrarte Y ya cae sombra en el alma Oye hermano, no tardes en salir Bueno Puede inquietarse mamá ¿De qué manera podemos nosotros Realizar una actividad didáctica? Vamos a hacer un breve breve de cinco minutos Podemos tomar agüita en la parte posterior Y como les digo, refrescarnos para ya El momento principal de este evento Que es la conferencia A cargo de nuestro querido profesor Andrés González Un breve breve La institución quiere valorar Que apaguen los celulares Conciéndose Conciéndose Tomen nota ¿Verdad? 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 Inventamos también al público presente A revisar el libro de cuentos y novenas Y luego ya veremos la manera En que puedan ustedes adquirirlo De repente al finalizar Aquí venís Ya nos pondríamos de acuerdo Pero revísme en material Porque tranquilamente Con los cuentos y novelas Que contienen el libro Que son todos O casi todo En la sección de todo usted Vamos a nosotros poder realizar Alguna práctica con nuestros estudiantes ¿No? Ahí está Saluden ¡T 받 bellas y Krankitos un poquito! Toma el agüita Agra hoce Verizmai ¡Tawat! Que estará ¡Verdad! ¡Verdad! ... ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ед! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Así mismo también le queremos comunicar que la certificación la vamos a entregar el día de hoy. ¿Ya? La certificación entregamos hoy mismo para no estar generando hoy. Más trabajo a lo que es coordinación. Siga. Lo que sí no se olviden, por favor, de apagar sus celulares, de abrir todos sus cadáveres, para que no estemos... Porque voy a filmar esta conferencia y lo queremos con Gaby en YouTube. Entonces, para que salga lo mejor posible, no quisiera pegar a nadie durmiendo, ya eso va a ser responsabilidad de cada uno, por favor. ¡Gracias! ¡Víganos! 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 ¡Ay, Dios!